¿Cuándo arrancó la subcomisión? Hace un poco más de un año largo porque entre los presupuestos que llegaron tarde, entre lo que ha ocurrido en el Congreso hace dos semanas con la moción de censura, pues nos habíamos atascado un poquito. Pero al final, gracias al trabajo, creo que al tesón y a la buena disposición de todos los miembros de la subcomisión, pues arrancamos en febrero del año pasado y hoy hemos culminado con la presentación de este dictamen que hemos entregado a la presidenta del Congreso y que hemos presentado en prensa. Sí me gustaría, si me permites, creo que es de ley, recordar y acordarme y agradecer el trabajo de todas las personas que han pasado por la subcomisión, de todas las asociaciones, agrupaciones y entidades culturales que pasaron por delante de nosotros en las comparecencias que hemos tenido y que nos han prestado su sabiduría, sus conocimientos con una generosidad tremenda y que además lo hicieron con una pasión de aquella gente que ama la cultura. ¿De qué profesionales exactamente estamos hablando? Bueno, entramos en un tema filosófico un poco complejo y esto en la subcomisión sí que hemos tenido ciertos debates, ¿no? No hemos querido ser ni lo vanidosos ni lo pedantes como para definir en el estatuto lo que era la cultura. Yo creo que la cultura es una relación personal que uno tiene en busca de la belleza. La belleza uno la encuentra en la música, en el cine, en el teatro, en la danza, en el circo. Y creo que es una relación personal y creo que hay tantas definiciones de cultura como personas que aman la cultura. Y los trabajadores a los que nosotros nos referimos en este dictamen es a todos aquellos que son imprescindibles para que el hecho cultural llegue al público. Desde que crea la obra con su tiempo de preparación y de estudios, desde que ilumina el escenario, desde que ilustra una poesía o la recita, el que baila, el que canta, el que danza, el que está en el circo, en el teatro. Pero todos aquellos que son necesarios, el que ilumina el escenario, el que pone los micrófonos, el que consigue que todo el hecho cultural al final llegue al público y que el público tenga la generosidad de pagar por ir a ver a los artistas. Tengo entendido que esta subcomisión ha tenido más de 20 reuniones, en torno a 24, me parece que andaba por ahí, ¿no? 24. 24. ¿Cuáles son las principales carencias de este colectivo? ¿Qué se ha puesto sobre la mesa? La verdad que 24 reuniones, 3, 4 comparecientes por reunión, podemos irnos a más seguramente de 70 comparecientes, y el diagnóstico era prácticamente el mismo en todos los profesionales de la cultura que pasaron por esta subcomisión. Precariedad absoluta, que viene determinada por la intermitencia intrínseca del trabajo cultural. Tenemos que partir del hecho de la excepcionalidad de la cultura. Si pensamos que la cultura es una relación laboral o económica como cualquier otra, nos estaríamos equivocando. Nosotros creemos que la cultura tiene que estar en el centro de lo que es la actividad del país, y al igual que en Francia la cultura es una cuestión de Estado, sin embargo en España la cultura es el permanente Estado de la cuestión, nosotros creemos que esa intermitencia, que es intrínseca al propio trabajo cultural, es la que crea esta precariedad. Hay problemas de seguridad social, al ser un trabajo muy intermitente, los artistas no pueden cotizar con suficiencia, no pueden alcanzar a las prestaciones que cualquier otro trabajador tiene a su alcance, malas cotizaciones, malas pensiones de jubilación, en algún caso no contributivas, y también hemos encontrado problemas en la sindicalización. Es un... el mundo cultural, el universo cultural tiene graves problemas para sindicarse, tal y como está desarrollada la ley de sindicalización, y también nos hemos dado cuenta de la dificultad que tienen ciertos trabajadores culturales en hacer una transición profesional. Con esto me estoy refiriendo, por ejemplo, a los bailarines. Un bailarín tiene una vida corta, una vida laboral corta, 35 años como mucho. ¿Y luego qué hacemos con esta gente? Son profesiones que tienen una alta exigencia técnica y física la gente del circo. ¿Qué hacemos luego con una persona con 35, 36 años que se nos queda ahí un poco huérfano, laboralmente hablando? Pues esa carencia de transición profesional también ha aparecido mucho en las deliberaciones que hemos tenido. Comentaba usted, señor Álvarez, la jubilación, una de las cosas que se han puesto sobre la mesa. Vamos a matizar, ¿qué le ocurre en la actualidad a una persona que está en ese colectivo de artistas cuando llega el momento de jubilarse o esa transición? Que yo supongo que ahí también está un poco vinculado el tema de dejar de trabajar y de jubilarse a lo mejor de forma anticipada. Bueno, evidentemente tenemos un problema con las jubilaciones porque la intermitencia del trabajo cultural hace que las cotizaciones sean pocas. Nos encontramos con gente que no ha cotizado lo suficiente y tiene que tener pensiones no contributivas. Y luego nos encontramos con otro problema de la gente que está cobrando la pensión, que son trabajadores de la cultura, de escritores, de escultores, de pintores, y que no pueden realizar un trabajo cultural porque están cobrando la jubilación. Entonces tienes que elegir o la pensión o el trabajo cultural. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que es el de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes no hubiera podido escribir la segunda parte del Quijote porque tenía 67 años. Con lo que o elegía la pensión que hubiese entonces, si la había, que no la había, o tendría que elegir escribir. Pero perdona que le interrumpa, ¿eso ocurre en otras profesiones? Si tú estás jubilado no puedes cobrar si estás haciendo alguna actividad profesional. No ocurre en todas. Por ejemplo, los docentes, los profesores universitarios, pueden dar conferencias y eso no les afecta en nada a los jubilaciones. Pero aquí sí que hay una diferencia con el resto de sectores. Si yo trabajo, un trabajo, vamos a decir, normal, mi puesto de trabajo no es ocupado por nadie. Podríamos entonces debatir esta situación. Pero si yo no escribo un libro con 70 años, nadie le va a escribir por mí. Nadie. No podemos prescindir de la sabiduría y de la experiencia de escritores, de pintores, que pueden estar seguramente en el sed de su creación. Con lo cual nosotros, bajo su comisión, ha planteado unas medidas para que los trabajadores puedan libremente, culturales, trabajadores culturales puedan libremente trabajar y seguir aportando a la sociedad toda su sabiduría. ¿Y qué hemos hecho? Una propuesta muy concreta. Hemos dicho que si un trabajador está cobrando la pensión y al final recibe ingresos por hacer un trabajo cultural, después de todos los impuestos que tiene que pagar a través de sus nóminas, lo que hacemos es dedicar un 8% de sus ingresos a la caja común de la seguridad social. Creemos que es una gran petición por parte del sector y creemos que en este dictamen está bastante bien resuelto y que además es una cuestión en la que, ciudadanos, hemos puesto mucho énfasis. Incluso esta propuesta de dedicar un 8% de esos ingresos a la caja común es una propuesta nuestra que además ha tenido muy buena acogida. Hemos dado ya algunas claves de cuáles van a ser esas propuestas para mejorar el sector, tanto laboral como económico. Vamos a matizar más. Me llama la atención el caso efectivamente de los bailarines, las personas que se dedican al circo, que siendo muy jóvenes aún les podría quedar en cualquier otra profesión, casi media vida laboral por delante. ¿Qué propuestas hay, por ejemplo? ¿Qué mejoras hay para ellos? Pues lo que tenemos es habilitar las transiciones profesionales a través de cursos, de formación, intentar validarles a aquellos que quieran, por ejemplo, los bailarines, para que puedan ser docentes de danza, para poder dar clases de danza, y a aquellos que no, pues habilitarles mecanismos para que puedan desarrollar cualquier otra profesión. Lo que no podemos hacer es dejarles tirados, porque si a un bailarino de 35 años lo dejas tirado, no habrá nadie que quiera bailar. Y si queremos tener la danza en nuestros teatros, si queremos tener circo en nuestros teatros, si queremos disfrutar con esas actividades, tenemos que cuidar que las personas que se dedican a ello no queden luego desamparadas. Vamos con más propuestas para mejorar el sector. Pues en fiscalidad, en fiscalidad hemos encontrado también una carencia distinta, porque claro, la intermitencia del trabajo cultural también lleva a la irregularidad de los ingresos que uno cobra. Esto, por ejemplo, porque hay gente que también nos pregunta, ¿y por qué para los artistas sí y para otros sectores no? Pues esto, por ejemplo, ocurre en los arquitectos. Un arquitecto elabora un proyecto durante tres años, y es en el último año cuando presenta ese proyecto cuando recibe el ingreso superior o el ingreso grande. Sí, pero está bien, lo recibes en un año, pero es el trabajo de tres. Esto pasa lo mismo en la cultura. Un escritor escribe un libro y lo publica hoy, 2018. A lo mejor iba trabajando de 2014 en ese libro. ¿Vamos a coger todo ese dinero que ha ganado ese año y se lo vamos a tributar como si fuera de ese año solamente? Creemos, nosotros creemos, que hay que buscar un promedio para repartir en dos, tres años, esas cantidades para que sea más justo y más equitativo. Hay otra propuesta también en fiscalidad para este mismo asunto, porque sí me gustaría también decirles que el diagnóstico era el mismo, pero todos los comparecientes nos daban soluciones distintas. No muchas, pero un par, dos, tres soluciones distintas. Y las hemos puesto en el dictamen, porque todas esas soluciones, es cierto, que minimizaban los problemas. Otra opción de fiscalidad que también se utiliza con los arquitectos, por ejemplo, parece que tengo algo contra los arquitectos, nada más lejos, que es que de ese ingreso irregular, de repente unos buenos ingresos que tengan un año, el 30% queda exento de tributar y solo tributa el 70%. Y ese 30% para los arquitectos es fundamental, porque nos sirve como renta de ahorro para los años en los que las vacas flacas lleguen, que las flacas vacas en la cultura llegan. Bueno, ya tenemos un paso dado. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el jueves que viene llevaremos este dictamen al Pleno de Comisión de Cultura. Se aprobará por unanimidad, esto también quiero dejarlo claro, no está de moda en estos días, pero hemos conseguido que todos los grupos parlamentarios firmemos este dictamen de manera unánime. Y después de esto, como el periodo de sesiones acaba ahora a finales de junio, tendremos que esperar, no queríamos, pero la actividad parlamentaria nos ha obligado, lo llevaremos seguramente a septiembre a Pleno, de una vez que se apruebe en el Pleno, también por unanimidad, será el Gobierno el que tendrá que aplicar las recetas que nosotros aquí le proponemos para mejorar la vida y la calidad de los artistas. Ya para finalizar, unanimidad, entiendo que entre todos los grupos políticos, pero entre los artistas con los que ustedes han trabajado codo a codo para este dictamen, ¿también satisfacción con lo que ha salido? Pues es muy pronto, porque lo hemos terminado esta mañana. Yo he recibido dos mensajes de dos artistas que están en unas asociaciones de artistas y los dos estaban realmente contentos y satisfechos y nos han dado la enhorabuena por este dictamen, que además es vanidoso, es vanidoso y busca atajar los problemas desde la raíz y no poner parches. Estamos muy contentos los miembros de la subcomisión y creo que el mundo de la cultura, lo espero, lo deseo y lo creo, que también lo va a estar. Muchísimas gracias, Félix Álvarez, portavoz de Cultura de Ciudadanos en el Congreso, por habernos acompañado. Gracias por ver el video.